¿Qué haces? Quiero abrir mi arma. Si saco la pólvora del cartucho, tal vez logre encender la pólvora. Tal vez podamos asar salchichas y malvaviscos. ¿Detecto indicios de pesimismo? No, sí, así es, sí. Mulder, debo abrigarte, tu cuerpo está en shock. Dicen que lo mejor para recuperar el calor del cuerpo es retosar desnudo dentro de un saco de dormir con otra persona desnuda. Tal vez si llueven sacos de dormir, tenga suerte. ¿Has pensado seriamente en la muerte? Sí, una vez, cuando estaba en el polo norte. Cuando combatí a mi cáncer, me enfadaba la injusticia de la vida. Insignificante. Luego entendí que esa era la lucha. Darle importancia. Darle un sentido a eso. Es la vida. A la naturaleza le es totalmente indiferente si vivimos o morimos. Si tienes suerte, llegarás a los 75 años. Si tienes más suerte, a los 80. Y si tu suerte es extraordinaria, cuando cumpla 50 años, tendrás cabellera todavía. Creo que es como en Las Vegas. La casa siempre gana. ¡Tarán! Excelente. ¿Con quién te identificabas más cuando niña? ¿Con Vilma o Betty? Me identifiqué con la figura de Betty. Sí, me gustaba. Nunca me habría casado con Barney. Creo... Los niños eran lindos. Sí, pero ¿dónde están hoy? ¿Hombre es polilla? ¿En realidad? Ajá. Pero parece que solo son dos. No quiero torcerme. Acércate. Te mantendré abrigado. Lo siento. Alguien tiene que permanecer despierto. Duerme, Molder. Si te cansas, despiértame. No me cansaré. ¿Por qué no cantas una canción? No, Molder. Si cantas, sabré que estás despierta. Molder, no me obligues a cantar. Soy desentonada. No importa, canta lo que sea. No importa, canta lo que sea. Jeremías era un sapo enorme. Era un buen amigo mío. Nunca entendía una palabra de lo que decía, pero lo ayudaba a beber su vino. ¿El coro? Alegría para el mundo y para todos los niños y niñas. Alegría para los peces en el mar profundo y azul. Alegría para el mundo.